Salud. Bueno, salud. ¿Por qué llamamos salud? Por la soltería, por un día. Dale. Ya. Pásala bien. ¿Se salió rico? Me parece. Hola. Cristian, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo andás? ¿Estás bien acompañado, eh? Más o menos, ella llegó recién por aquí. Es verdad que viene al bar. ¿Cómo te llamás? Angélica. ¿Sí? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué lindos ojos que tenés, Angélica. Pero inevitablemente cruza la línea. Le fui por primera vez infiel a mi marido. Me dejé llevar. Me dejé halagar. Y me volví a sentir alegre. Pero lo peor de todo no fue eso. Fue que después de esa primera vez, comenzó a gustarme. Comenzó a gustarme a tal nivel que sin pensarlo comencé a caer una y otra vez en lo mismo. Se transformó en un vicio. En una forma de liberarme. ¿Te haría bueno ir a tomar algo a otro lado? Lucía, ¿qué te parece? Eh... Charlamos un rato. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ya. Dale. Vamos, al tiro. Nos vemos, Cristian. Que le vaya muy bien, chicas. Chao, Cristian. Gracias. Transcurrían las semanas y caía una y otra vez en lo mismo. Era halagador. Los hombres me hacían sentir deseable. Mi ego se reconstruía poco a poco. Estaba transformando mi vida en una doble vida. En el día era yo cumpliendo una rígida rutina. Mientras que en las noches me convertía en esa mujer atractiva y muy soltera. En esa mujer que siempre había querido ser. Mi modus operandi será simple. Primero le inventaba una excusa a mi marido. Luego revisaba si mi niño estaba bien. Después me ponía mi tenida más bonita. Y por último salía sin mirar atrás. Eso sí, lo que más me dolía es que mi marido nunca reclamaba nada. ¿Pablo? Por si acaso hoy día voy a salir de nuevo, ¿ah? ¿Ya? ¿Y? Te lo comento por si te importa, digamos. Si te interesa un poquito. No, no. Contra que no me llamen a las tres de la mañana para avisarme que te vas a buscar alguna parte. No. Pablo, ¿de verdad? ¡Pablo! No puedo creer que no te importe nada. No te importa nada de ahora mismo dónde voy, con quién voy, y ahora que te da todo lo mismo. A ver, parece que a ti lo que más te importa es que te pregunte dónde va, ya. ¿Dónde va? Qué desagradable, Pablo. Te juro por Dios que es desagradable. Mira, no importa. Yo me voy a conseguir a alguien que me atraiga. Yo creo que encantado de la risa alguien me atrae, ¿no? Te dejo acá con tu fútbol. Si tenemos interés al instinto, yo estoy viendo el partido. Ya, chao Pablo, chao Pablo. Hazlo bien. Déjame el partido tranquilo, ¿ya? Chao. Al parecer ni yo ni mi matrimonio estábamos en el mejor momento. Pero al menos yo lo estaba pasando bien. Al menos, aún podía encontrarme ciertas criaturas nocturnas que sí sabían valorar a la mujer que había en mí. Y siempre las criaturas estaban en la misma barra. Allí, todas pernoctaban solas. Todas en busca de algún espejismo para olvidar. De una aventura de una noche que los ayudara a no ser ellos mismos. A ser otros. Estoy segura que todos buscábamos eso. Que todos estábamos allí bajo la misma luna. Sobre todo yo. Que cual mujer vampira me buscaba un tipo diferente cada noche. En eso me había convertido. En la mujer que intentaba hallar el amor tras el anonimato de una barra. Y así estuve por meses. Hasta que de pronto un día, un hombre me dijo una aplastante verdad. Me dijo que yo estaba jugando a ser alguien que no era. Y luego me miré al espejo. Y al examinar con cuidado mi rostro, me di cuenta que tenía una gran razón. Yo era yo. Y lo que menos lograba era parecerme a aquella vampira. Y así decidí que debía encarar la verdad. Ya no podía seguir ni un minuto más viviendo esa doble vida. Tenía que terminar con la falsedad de mi matrimonio y mi angustiante rutina. Recuerdo que me junté con mi marido en una tarde quieta. Y hablamos. Hablamos como nunca lo habíamos hecho hace años. Me di cuenta de muchas cosas. De que el amor se había acabado. De que habíamos cometido una infinidad de errores sin salida. De que ya no éramos los mismos. Y que definitivamente habían ciertas situaciones en las historias de las personas que no podían durar para siempre. Pero lo único importante era que a pesar de todo, aún se conservaba intacto nuestro cariño. Pablo, ¿sabes qué? Esto ya no da para más. Te juro que no da para más. Yo ya no puedo más. ¿Por qué piensas eso? Porque, Pablo, ninguno de los dos tiene ganas de seguir luchando por este matrimonio. Estamos cansados. No tenemos ganas. No queda amor. No. Pablo, mira. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejarlo hasta acá. Y continuar bien. Y seguir siendo amigos por nuestro hijo. Venga, Chay. ¿Y qué va a pasar con él? ¿Lo voy a poder seguir viendo? Pero te estoy diciendo, Pablo, que sí. Sí, por supuesto. Bueno, si es así, la verdad es que yo pensaba decírtelo antes, pero no sabes el peso que me saca de encima. Me parece que tienes razón. ¿En serio? Sí, pero por supuesto. ¿Y que tú pensabas que yo sería enganchada de ti? No. Ni enamorada perdida. Pero como son las mujeres que de repente uno se separa, se le dieron encima, que es la visita del niño, que es la pensión y todas esas cosas. Sí, Pablo, sí. Sí, sí, sí. Tú sabes que una lata trabajas con abogados y nosotros dos. Pablo, escúchame. Mira, desde que tú me borreaste, a mí me dejó de pasar cualquier cosa por ti. ¿Que yo te borré? Pablo, por favor. Pablo. Pablo. No sigas ocultándolo porque yo lo sé. Bueno, no te voy a negar que de vez en cuando, a lo mejor alguna vez, me habré echado una canita al aire, pero... ¿Viste? Yo sabía. Bueno, bueno, como no está aquí, respiremos y saquemos nuestra mochila de encima. Eso es todo. ¿Quedamos bien entonces? Sí, por supuesto. Eres una gran mujer, ¿eh? Sí, lo sé. Eso no hay duda. Oye, ya que estamos al lado, dime, ¿dónde salías toda esa noche y te arreglabas tanto? Por ahí. ¿Por ahí? Sí. Ya, dejémoslo así entonces. Sí, Pablito, dejémoslo así. Eso sí, lo de mi doble vida jamás lo supo. Creo que jamás me lo hubiese perdonado. Y es que, ¿qué hombrecito perdonaría aquello? Escúchame. Y es que ni aún hoy, que ya han pasado años desde nuestro divorcio, lo sabe. Ese secreto, definitivamente, me lo llevaré a la tumba. Como símbolo de la profusa herida de una época ya sanada.